¿Tiene ahorita alguna clase de sedante o algo? Sí, tiene, bueno, no, sedantes... ¿Analgésicos? Sí, tiene analgesia. ¿Ya comiendo mejor y todo? Un kilo y medio de pollo trozado. Estabamos felices porque él te tomaba puros licuados. ¿Usted como especialista conoce el estado de depresión de un animal? Sí. ¿Este ya no presenta esos signos? No presenta un estado de depresión, no. Cuando llegó sí tenía un estado de depresión. ¿El humor cómo lo sienten? ¿De ánimo? Bien, bien. Está empoderado, no está estresado, pero sí está alerta. ¿El animal está violento con sus cuidadores ahorita? ¿Está tranquilo? ¿Está familiarizado? Sí, está familiarizado. Sí, tiene, por supuesto, como todos los animales, tiene esa capacidad de memoria, ¿no? Y por supuesto que dice, ya vienen a hacerme una contención física, ¿qué es lo que sigue? ¿A dónde me llevan? Por eso te digo, está reactivo, alerta, pero no está agresivo. Y ahora se le están haciendo terapias de aromas, entonces empieza a estimular todo esto y a reconocer con su lengua que ya puede meterla, ¿no? Realmente hay una mejoría física en el sentido del color de la lengua. La lengua era un color, este, tenía unas áreas necrosadas, oscuras, otras áreas, este, color sepia. Y ahora tenemos una lengua rosada, totalmente lubricada. Toda esta área que se ve aquí, la tenía hacia abajo, curva su nariz y ahora ya la vemos en colocación. Ya tiene una base, el maxilar de arriba ya tiene una base en donde soportarse también. Y bueno, ya vemos toda esta proyección, toda esta proyección es la que se recupera. Y ojalá que Invictus nos dé la opción de un segundo paso, ¿no? De un segundo paso en el sentido de poder ampliar todavía, porque ahorita quedó prógnata y poder ampliar otros 5 centímetros para que quedemos abajo de los bigotitos. ¿Y la herida va bien? ¿Va bien? ¿Sicatrizando bien? ¿Sicatrizando bien? Los puntos están limpios, ayer se le quitó su, su dren, tenía un dren para evitar una, un edemas o el área que probable ademizarse, este, tuviera todo, todo bien. Y el colgajo funcionó perfecto porque no tenía toda esta área de piel ni de músculo, se fue sacando desde el pectoral. Entonces, ahora, biomecánicamente 100% funcional.